La alegría no está en las cosas, está en nosotros, así que concéntrate en el viaje y no en el destino. La alegría no se encuentra al final de una travesía, sino en el camino. Valora tu tristeza, porque te está limpiando de todo lo que callaste. Está bien llorar y está bien no poder siempre con todo. La vida es extraña y se necesita tristeza para saber lo que es la alegría. Ruido para apreciar el silencio y ausencia para valorar la compañía. No tengas miedo a equivocarte, las estrellas nacen del caos. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. La persona valiente no es aquella que no siente miedo, sino la que conquista ese miedo. Yo ya no tengo paciencia para algunas cosas. Y no, no es porque me haya vuelto arrogante, sino que simplemente llegué a un punto de mi vida en que no me interesa perder más tiempo con aquello que me desagrada o me hiere. Valora tu enojo, porque te está mostrando lo que tú ya no quieres permitir. Todo tiene un final cuando nunca tuvo que tener un comienzo. Así que suéltalo. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Entonces, si te duele, conviértela en música, en pintura, en libro, en danza, en abrazos, en llantos. Pero jamás permitas que el dolor se quede dentro. Descansa, guerrero. Todo va a estar bien. La envidia es una declaración de inferioridad. Es cuando te fijas en las bendiciones de los demás, en lugar de disfrutar de lo que tú ya tienes. La vergüenza te señala lo que te falta aceptar y sanar. No hay que avergonzarse por confiar. El que tiene que sentir vergüenza es el que engaña. El aburrimiento te está invitando a explorar nuevas posibilidades. Si buscas resultados diferentes, no hagas lo mismo. La clave está en encontrar a alguien que con quien aburrirse sea divertido. Todas las emociones son necesarias e importantes, porque no puede haber luz sin oscuridad. Las emociones serán negativas o disfuncionales solo si no sabemos gestionarlas.